Hola a todos, aquí BlajoWin y hoy os traigo un nuevo vídeo de por dios como me ha salido el BlajoWin Bueno, es que estoy contento, estoy feliz porque hoy tengo una nueva cosa Más o menos se ve un poquito así Sí, es un teclado, y es un teclado Razer Black Window Ultimate 2013, no sé qué, no sé cuántos Sí, un teclado Bueno, aquí tenemos cartón piedra de este Y... vamos a ponerlo bonito ¡Chan, chan! ¡Magia! Sí, es un teclado, y este teclado... ¿Por qué coño me compro un teclado a estas alturas de la película? Me hacía ilusión Este teclado es especial, es un teclado mecánico Y he tenido que parar el vídeo porque pesa un quintal Bueno, no pesa tanto, pero así por lo menos se hacía... así como un capio más bonito Pero sí, es un teclado, es un Razer y es mecánico ¿Qué tipo de...? Bueno, para los que no sabéis lo que es un teclado mecánico Que bueno, pues, por lo que bastantes lo sabéis Teclados mecánicos se hacían antes, los teclados mecánicos Voy a quitarle el plasticucho este de aquí Ahí... Y... se hacían antes que son completamente diferentes O sea, cada tecla es independiente al teclado Los teclados de ahora, que son teclados que se llaman de membrana Que son de plástico Voy a hacer... espero, a ver si queda bien Que son de este tipo Que aún sin este teclado no se ve muy bien Pero son los que se hacen ahora normalmente Y los que normalmente... vamos, casi... Si todos, a no ser que tengáis un teclado extremadamente viejo O un teclado mecánico de los de ahora Pues tendréis de este tipo Los de membrana que son, pues de este tipo Aunque no se ve muy bien Es una membranita de plástico Que detrás hay un... está el circuito Que como todas las cosas de ahora Como los mandos a distancia Los mandos de las consolas Todos pues van con... funcionan con este método Es un... La tecla es una cosa así Como veis Y aquí es... esto es un cacho de plástico Que mueve la membranita esta de aquí abajo Y la marca y detecta la tecla Funcionan... que es una placa por debajo Con todos los botones Y normalmente se hacen como series de botones Por eso normalmente en algunos teclados Sobre todo en las teclas... Vamos, en los teclados normales Que no son ni gamer ni nada por el estilo Cuando pulsáis... Normalmente ahora ya casi ninguno Pero cuando pulsáis en los teclados antiguos de membrana Hacia delante de la derecha Pues directamente se desmarcaban las dos O solo te funcionaba una tecla En los teclados de ahora nuevos de membrana Pues tampoco suele ocurrir Pero eso es una cosa que se llama ghosting Sí, fantasmal Bueno, las teclas fantasmas son diferentes Porque como van por series Cuando activas igual los teclas Igual te activa la E Eso es lo que se llama el ghosting exactamente Pero bueno Vamos a hablar del teclado No me voy a poner en asuntos técnicos Bueno, pues estos son los de membrana Para que los veáis Y los que yo tengo Vamos, lo que yo me he comprado es este Que de momento no lo he abierto Pero para que lo veáis Es esto Son como botones independientes para cada tecla Y hay diferentes tipos Se llaman cherries Y en el que yo me he comprado Es un cherry blue Que normalmente son bastante difíciles de conseguir Porque no, vamos De conseguir de que hacen Porque suelen ser un poco más caros Si es un cherry Si se les llama así Bastante que no le gusta a mucha gente A mi sin embargo me encanta Porque viene muy bien para escribir Y detectas cuando la tecla es marcada O sea, a mi me encanta Porque viene fenomenal Ahora os hablaré un poquito más de ellos Pero vamos Ahora vamos a hacer el unboxing Que me estoy yendo por las ramas Y al final vais a decir Vaya puta mierda de vídeo Que os conozco Así que nada Vamos a abrirlo de una puta vez Bueno, y no os he enseñado Ni la parte de atrás de la caja Bueno, como veis es esta Este es el teclado Tiene retroiluminación así verdecita Ahora la veréis Que está bastante bien Y bueno, pues por aquí Joder, enfoca, coño Gracias Como veis pues tiene aquí Este es el tipo de cherry Cherry MX Blue Que funciona Ahora os pondré Si me acuerdo Os pongo así En la parte de aquí del vídeo O en la otra parte de aquí Cómo funciona en este tipo de cherry Y bueno, pues aquí las características básicas Que tiene Teclas multimedia Tal y cual Y por los laterales pues Por los laterales pues tenéis esto así Sí, bueno Appto compatible con Windows 7 Y... Ah, hostia, en español Bien, menos mal Yo creía que no venía En español Porque lo he comprado De página web Y normalmente no te lo traen Siempre son teclados ingleses Mira que bien Sorpresa Bueno, vamos a abrirlo Con mi magnífico cúter Que ya conoceréis todos Cortemos Por la línea de puntos ¿No? De una polla Vale, ya está Joder Oh no, me he llevado el cable Me he cortado los huevos Vale 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 Esperadme Anda Que soy tontito Y no veía que por aquí Había más celos Aún A dejar la caja hecha una mierda Es que grabar con una mano Y intentar sacarlo por el otro Es jodido O sea Hasta la caja es verde Madre mía A ver cómo puedo hacer A ver si funciona lo del otro día Qué bonito No estaba grabando Bueno Aquí lo veis Lo acabo de sacar Me cago en la mano No se ha grabado siquiera En fin Para lo mal que se ha grabado Casi mejor que no haya hecho Y mirad la ñ Qué bonita Bueno, no sé por qué hay reflejo En fin Bueno Tienen muy buena pinta Aquí tenemos Cinco teclas De Botones Más Adicionales Para Para los juegos Yo nunca los utilizo La verdad Nunca les doy Ninguna utilidad El otro que tenía Que era Inves Tenía teclas Por todos los los Y la verdad Que nunca las he utilizado En fin Como veis Oh, qué chulo A ver si se queda Da gusto escribir Bueno, pues como os he dicho Es un teclado MX Blue Por eso hace este sonido Tan rarito Que supongo que os habré puesto Os lo pondré ahora Cómo funcionan Este tipo de 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 botones Y bueno Pues así mirando un poco Por encima del teclado Las teclas son Retroiluminadas Como veis Está en un fondo verde Lo que hace Que ahora Cuando lo encienda Ya veréis Qué efecto Crea tan chulo Y nada Pues así Todas son retroiluminadas Y todas son concherdes Que en algunos Como No sé qué marca era Nos intentaban engañar Y las teclas estas de aquí Y otras teclas Eran de membrana Pero bueno En este no Tiene teclas de función Como veis aquí multimedia Pues aquí Tres de volumen Y otras tres de De sonido Y luego estas cuatro De aquí son especiales Del teclado Una creo que desactivaba La tecla de Windows Otra Para el modo de juego Que creo que es esta Esta es la tecla de Windows Y esta para la retroiluminación Junto con La tecla de función Pues le vas dando Y ya va funcionando Y aquí es la tecla de De slip Teclados USB Lo cual no me convence mucho No sé yo si le podré poner Un adaptador a PS2 Tampoco Espero que sí Porque Uy El espacio como pesa tanto Le cuesta subir Porque normalmente Son cutres Y le ponen solo un cherry Pero bueno En fin Se muevan un poco Pero bueno Tampoco me importa O sea El teclado en sí Está muy bien construido Es así mate Bueno aquí el símbolo Del razor Y aquí Se encenderán las lucecitas Que ahora veis Bueno vamos a intentar Sacarlo de la caja Con lo máximo Joder No puedo Al final me tenía que haber Puesto la otra cámara Pero como quería grabar Con la nueva Para ver que tal se veía Ahora encima se verá una mierda Y me tiraré de los pelos Pero bueno Esta por lo menos Enfoca cuando le doy Uy el cable es trenzado Es verdad Se me ha olvidado comentarlo No me convence mucho Que el cable sea trenzado Joder Pesa un quintal el cabrón Bueno aquí tenemos Tendremos unos discos De instalación Para los modos de juego Igual De razor Y el teclado Pesa un quintal El cable Bueno el cable está Bastante bien trenzado O sea que no Parece que no tiene El mayor problema Me voy a sentar Para ver como Me he sentado encima de algo Así Encima del plástico Y Bien Bueno Voy a hablar un poquito Del Cherry MX Blue El Cherry MX Blue Es especial Sobre todo es especial Más que nada para Para escribir Aunque para gamer También viene muy bien Por lo menos a mi Lo veis Que A ver si se ve bien O si un poco de lateral Cuando tu pulsas la tecla Se queda así un poquito antes Y marca Y luego ya baja Está bofando Es un cherry especial Para writer Que normalmente Y algunos gamers Pues también les gusta A mi Yo juego bastante Y también escribo mucho Y la verdad que A mi me convence mucho La verdad El ruidito Pues la verdad A mi no me molesta Además Supongo que habréis visto Bueno no sé en qué orden Subiré los vídeos Pero Supongo que este será el último Me he comprado unos cascos Que te aíslan completamente Del ruido ambiental Así que Me importa un pito Pero vamos También me gusta así El sonido que tienen La verdad que no No me molesta mucho Así que bueno Vamos a seguir un poquito Vamos a sacar esto Que deben ser Pues los manuales Y el disco para Para instalarlo Viene bastante majo For gamers by gamers Así es el eslogan De De Razer ¿Por qué lo digo en inglés? Coño De Razer Hostia En español De Razer Y Pues muchas gracias Por Por comprarlo Supongo que será Gracias por gastarte Los cuartos en nosotros Vale, me alegro Y Más cositas Más cositas Viene todo muy bonito ¿No? Synapse Ah, este debe ser Un programa de ellos No sé exactamente Y Manual de instrucciones Bueno, el Quick Start Y el Master Give En inglés Perfecto Bueno, el teclado en español O sea, es que me da igual Y en inglés tampoco Mayor problema Y una pegatina Qué bonito Con lo poco que me gustan Las pegatinas Bueno, pues una pegatina Aquí de De nuestros amigos Razer Joder, otra vez De Razer Hostia Y digo yo Que aquí vendría algo Pero no No viene nada No 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 venía nada Es una caja En plan Mira una caja Seguro que hay algo interesante Dentro Nada Soy un poco más triste Y Aquí Está el cable entero Y a ver cómo Puñetas Se saca Es que es jodido Grabar y Ah, vale Aquí la tapita Y el cable Y así os enseño Cómo es el cable En sí Espero que sea largo Más les vale Pues aquí está el cable Con un plástico Y Bueno, lo voy a sacar mejor Si no es un poco putre Viene con un celo Lo voy a quitar Y vamos a quitarlo Bien Pues eso Cable trenzado Parece Bueno Espero que no me den muchos problemas A mí los cables trenzados Normalmente se me acaban despeluchando El del ratón En fin Un poco mal Pero bueno En fin Bla 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 Ah, bueno Bueno, os he comentado Aquí tiene un USB Y dos mini jacks Que el USB Puede que lo utilice Y los dos mini jacks Seguro que nunca Por detrás Antes de mirar el cable Vamos a mirarlo por detrás Por detrás Como todo entreclado Tiene sus paticas Anda Son Bueno Bien Sus paticas Para que levantarlo un poco Que viene muy bien Aún así Por defecto Como es El estilo retro Este de los teclados Pues también tiene Se levantaba un poco Pero vamos Fenomenal Y en cuanto a las conexiones Pues por supuesto Los dos mini jacks Vienen todos bañados en oro No sé Yo no creo que el cable sea en oro Pero bueno Y los dos mini jacks El del micrófono Ahí se ve Enfoca por favor Gracias El del micrófono Ahí se ve El de los cascos Y estos dos USB Pues supongo que vendrán Pues bueno Uno es el de el teclado Y otro el del USB O sea que Ah, pues mira Este es el del USB normal Y este es el del propio teclado Bueno Pues vamos a ver Cómo está encendidito Hmm Qué ganas, ¿no? Bueno y nos había enseñado La tecla en sí O sea Estabas hablando Todo el rato de la tecla Y bueno Pues así Es el cherry blue Por supuesto Viene de color azul Y como veis El teclado viene retroiluminado Con cada tecla Con un propio Con un propio LED Y aquí veis El tipo Que es Hace el click A la mitad Y luego ya se onde Así Con la mitad Ya se marca O sea En cuanto se oye el click Ya se marca Cuando se oye el click Además se siente el click Porque es sonido Incluso Y tacto también O sea Cuando lo marcas en la tecla Se Siente O sea Hace click de verdad Que eso es lo que De verdad me gusta Porque notas que lo marcas O sea A mí Este teclado Este tipo de cherry Es perfecto para mí Como os he comentado Como os he comentado Veis ahí abajo Todo el teclado La parte de abajo Viene retroiluminada De color verde Para que dé una sensación Aún más Más verdece imposible Así que nada Vamos a ver Vamos a encenderlo Y bueno Me lo llevo aquí a oscuras Para que veáis Porque se ilumina Bastante bien Como veis Tenemos aquí La tecla de función Y estas dos teclas De aquí Son las teclas Para la retroiluminación Y... Joder Madre de Dios Como os ilumina Y bueno Creo que tiene como Diez posiciones En sí De retroiluminación Y como veis Hasta la cámara Se vuelve loca Incluso no lo enfoca bien Como veis Tiene Vamos Esto por la noche Es la juerga Porque madre mía No Se ilumina Muchísimo Vamos Me he estado fijando aquí Que en las teclas secundarias No tiene retroiluminación Pero la verdad Que Que me da un poquito Bastante igual Aún así Está fenomenal Realmente chulo Muy muy chulo Bueno aquí también Está el logotipo Y creo pues eso Creo que tiene como Diez posiciones Vamos a contarlas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Diecinueve posiciones Madre mía Unas poquitas Pues no sé Supongo que lo tendré Pues a la mitad Porque es que así es Un brillo Madre mía Hombre así para por el día Y por la noche Pues se lo bajaré bastante La verdad O sea por no saberme las teclas Me las sé todas O sea ahí sé escribir Normal o sea sin mirarlas Pero vamos eso me Queda chulo la verdad Si que me daba igual Pero vamos Queda chulo ¿no? Está chulo Y bueno pues Nada pues Ah bueno sí Y aquí Veis Las teclas de Tienen un logotipo en plan No te dice ni que son Teclas de No sé Lock Block numérico Y esto en mayúscula Creo que es Bueno Y este el screen lock Bueno y nada Pues espero que os haya gustado Mi nuevo teclado Ya sabéis Si tenéis alguna duda De De teclados mecánicos Me los conozco Me he estado informando Vamos llevo varios meses Llevo varios meses Informándome del tipo de cherry Hay bastantes Hay cherry red Cherry brown Cherry black Cherry blue Cherry white Y otros tantos más Que no son tan conocidos Los de alps Bueno hay muchísimos más Pero vamos Los más conocidos Son los de colorines Que digo yo El black El red Vamos el black y el red El negro y el rojo Son los más Los más comunes Los que normalmente A la gente les gusta más Para Para jugar Y el blue Y el brown Pues son más Para escribir El brown No es Tan click Tan clicky Que se le llama Tan Que no es tan Que no hacen ni tanto ruido Ni es tan Y no notas la pulsación Y el blue Pues es eso Así Es Normalmente por defecto Los teclados mecánicos Suelen ser así Como un estilo Antiguo Así cuadradotes No me contéis por qué Hombre Necesitan más cosas Porque queráis que no son botones Pero bueno En fin Más o menos así La review de este teclado Ya está bastante bien hecha Y nada Lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós